En opinión del programa venezolano de educación acción en derechos humanos PROVEER, las elecciones regionales del pasado 15 de octubre vulneraron todos los principios y estándares internacionales que caracterizan como democráticos a los procesos electorales. La mayoría de las denuncias sobre las irregularidades presentadas se concentraron en la etapa previa al acto comercial, por ejemplo, el anuncio que los gobernadores electos serían juramentados ante una ilegal asamblea constituyente y además la ausencia de observadores nacionales e internacionales independientes que pudieran vigilar la imparcialidad y limpieza del proceso. Otras situaciones fueron la eliminación y reubicación de por lo menos 274 centros electorales a última hora que afectaron a más de 700.000 electores, el uso de recursos públicos para promover candidaturas del partido de gobierno, la coerción a los electores para votar a postulados gubernamentales mediante la base de datos del llamado carnet de la patria, la intimidación a los empleados públicos para seleccionar a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el uso de civiles motorizados para hostigar a los centros de votación y atemorizar a los electores, y finalmente las reiteradas denuncias que ocurrieron ese día sobre los robos a votantes que acudían a ejercer su derecho al voto en los centros electorales reubicados a pesar de la presencia de funcionarios del Plan República. Por otra parte, las denuncias realizadas por el candidato a la gobernación de Bolívar, Andrés Velázquez, quien fuera proclamado en varias oportunidades por el propio CNE, también sugieren que hay alteración de las actas comerciales y también el aumento de votos de manera irregular. Venezuela es la continuación del modelo autoritario creado por Alberto Fujimori en la década de los 90, es decir, gobiernos que llegan al poder mediante elecciones, pero que se transforman en dictaduras mediante el ejercicio arbitrario y abusivo del poder. Varias de las irregularidades denunciadas en la elección a mandatarios regionales en Venezuela también fueron utilizadas por el propio Fujimori en el año 2000, cuando logró una tercera reelección con más del 70% de los votos. Hoy, esas elecciones se recuerdan como un fraude y al propio Alberto Fujimori como un dictador. La presión y movilización de todas las organizaciones políticas, gremiales y sociales del país debe incluir dentro de sus reivindicaciones la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral y la reactivación de todas y cada una de las garantías que permitan el libre y autónomo ejercicio democrático del sufragio. Además, seguiremos insistiendo a los organismos internacionales con competencia en materia de derechos humanos continuar su trabajo de documentación y denuncia sobre las diferentes violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la ausencia de garantía para la que las personas en nuestro país puedan ejercer de manera libre y sin retaliaciones sus diferentes derechos políticos.